Hoy es el 20, creo que es el día 51. Quería dejarles saber que, miren, mucho, mucho problema, demasiado problema con el concurso en Hi-Fi. Algunas personas están que insultando a mis amigos, diciéndoles cosas groseras que la verdad que es ignorancia en la parte de ellos. Algunas están poniendo como spam mis cosas, reportando no sé qué en Hi-Fi. Entonces, una de las fotos la quitó Hi-Fives porque la pusieron, le pusieron un flag a alguien, yo sé quién fue, pero pusieron porque estaban que no sé qué, que tus amigos son unos no sé qué del tercer mundo, e insultando a mis amigos, entonces, de maldad, dijeron que iban a reportar mi Hi-Fi. Hicieron eso y Hi-Fi me escribió que habían quitado una de las fotografías que tenía del concurso. No sé por la razón y no sé cuál fue de la fotografía, no la he visto, pero eso es lo que pasa. Así que, si desaparece mi Hi-Fi, ya saben por qué no, no, por eso fue que, como dice, puse en privado mi Hi-Fi. Porque por lo menos, si lo van a borrar, que lo borren después que termine el concurso. Al menos así puedo decirle a ustedes quién ganó y así tengo más facilidad de comunicarme. Así que puse mi Hi-Fi en privado y nadie lo puede ver, solo mis amigos. Nadie puede comentar en las fotos y los comentarios no son automáticamente ahora. Solo hasta el primero de marzo, hasta que termine el concurso después. A mí no me importa si la gente esta va y reporta lo que sea, no me importa. Hasta con tal que esté él allí para ustedes, para que termine el concurso y sepan quién ganó y vean que no es una mentira. He estado contando, se toma demasiado tiempo. Conté 30 mil, creo que 30 mil comentarios, me hacen falta 150 mil. Hoy espero hacer otros 30 mil por lo menos. Y como ustedes saben, los tengo que contar uno por uno. Así que yo no estoy defraudando a nadie, no estoy mintiendo. Es lamentable que estas personas estén haciendo eso. Y a mí la popularidad no me importa. Mi Hi-Fi si lo borran, lo borran. No me da vida y no estoy ansioso por la popularidad. No, mi objetivo era hacer algo divertido para ustedes. Y comenzó siendo divertido y muy alegre y muy lleno de energía. Pero ha terminado con tanto dolor de cabeza que la verdad es que es lamentable. Pero bueno, así se queda. La próxima vez que yo vuelva a hacer algo así va a ser en mi página principal, personal. Porque ahí tengo control, no como en Hi-Fi. Porque en Hi-Fi alguien estúpidamente hace algo así y quitan el Hi-Fi, quitan el contest y todos salen perdiendo. Entonces en mi página personal lo volveré a hacer, pero que en abril. Así que ahí todo será automáticamente. Yo no contaré nada, todo será automáticamente. Y ahí hay mucha más libertad y mucho más control de estas cosas. Porque como saben hubo mucho problema con las fotos. Algunas fotos se cayeron y alguna gente dice, ah, hay tantas fotos de tanta persona. Una persona tiene cuatro fotos. Oh, eso es favoritasismo, algo así. Digo, no. Lo que pasó que cada vez que la gente comentaba demasiado esas fotos se caían. Por eso cada foto tiene dos fotos. Y algunas tienen tres, cuatro, hasta cinco. ¿Por qué? Porque esas eran las más comentadas. Y si eran más comentadas se caían más frecuente. Entonces si se caían no estaban disponibles. Y si había otra por lo menos podían comentar la otra. Y esa es la cosa de ser justo, de que todos tuviesen la misma oportunidad. Entonces es lo que me molesta. Ustedes saben que yo soy una persona muy nice. Trato a los demás como me gusta que me traten. Pero ayer perdí la paciencia con unas personas que son tan ignorantes. Que la verdad que... Bueno. Pero eso es lo que pasa. Así que... Ya. ¿Qué importa, verdad? Estoy contando. Creo que voy a ir a recoger el iPad. Así que no se pierdan el video. Voy a ir a recoger el iPad un día esta semana. Y haré el video de ahí de la tienda de Apple cuando lo vaya a recoger. Así que estén al tanto de eso. Y... Y creo que hoy esta noche pondré la dirección mía. Mi página de web. Que no la he hecho pero ya compré el nombre. So... Ahí mi descripción de Hi-Fi la pueden ver. Y ya esta semana pondré algo ahí para que al menos puedan ver. Y ahí también pondré resultados de... De cómo va el concurso. Ya que estoy un poco decepcionado con la manera que ha sucedido en Hi-Fi. Porque no era lo que yo quería hacer. Y lamentablemente esto se ha convertido en algo tonto. La verdad. Porque esta gente que... Hasta insultando a mis amigos. Porque... I mean... Hay que tener un poquito de educación al menos. No hay necesidad de insultar a nadie. Ni... 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 Pararse encima de nadie. Solo porque tú te crees que eres mejor. O que... O que tú estás correcto. A mí... Nadie es perfecto. Ni ellos. ¿Verdad? Bueno, pues... Eso es lo que pasa. Así que... En la noche les pondré la dirección ahí. De mi página. Y ahí... Por si acaso algo pasa aquí en Hi-Fi. Pues... Pueden chequear ahí en mi página. Que lo vayan bien.